¿Qué tal aprende emprendedores? Ahora desde un punto de vista un poco extraño, pero bueno, es para que veáis el fielazo que hace hoy en Vigo. Hace un día de otoño fantástico como los que me gustan a mí. Están todas las hojas grises y marroncitas ya haciendo el deshoje para una vez en primavera empezar a florecer de nuevo. Me encanta este proceso. Los árboles en invierno me gustan, pero me gustan en otoño muchísimo y en primavera cuando empiezan a florar. Y hoy quiero hablaros de algo, porque estoy inspirado, de algo que me encanta, que es este mundo de la satisfacción, el mundo de la felicidad, el mundo del ser feliz, del lifestyle que intento llevar yo para estar permanentemente feliz, cosa que es una quimera, es una utopía y bueno, estamos trabajando en ello. Bien, ¿qué es el éxito? El éxito es a modo universal de entenderlo, porque al final todo el mundo termina ahí, en ese camino. Unos le dan una vuelta de hoja rápida porque son inteligentes, otros necesitan un proceso más profundo para llegar a entender que el éxito es eso. ¿Y qué es eso? El éxito es felicidad, simplemente es ser feliz, ¿vale? En muchos vídeos que estaréis viendo en redes sociales, YouTube y demás, se critica demasiado lo que es el material para, digamos, para ser feliz. Lo que es los coches, tener un buen piso, hacer viajes, hacer todo este tipo de cosas que la gente dice, no, no necesitas eso para ser feliz, no necesitas eso para esto, para estar contento. El éxito es felicidad, y si el éxito se mide por tener esas cosas, la felicidad en un porcentaje grande o en un porcentaje pequeño, el mundo material es importante, porque necesitamos... ¿A quién no le gusta tener un buen coche? ¿A quién no le gusta tener una buena casa? ¿A quién no le gusta tener buena comida? Y eso, si lo tienes todos los días, te hace feliz. Bien, otra cosa es que unos necesiten, pues, un porcentaje pequeño, llegar a un objetivo, digamos, pequeño en cuanto al mundo material, pues, un coche mediano, una alimentación mediana, un viaje cada dos años... Y después hay otra gente que el mundo material, digamos, que es más frívola, ¿no?, y necesita, pues, más cosas, materiales en un nivel más alto para llegar a ser más feliz. Feliz. Vale, perfecto. Lo importante es ser feliz. Da igual que tengas mucho material, da igual que tengas pocas cosas materiales, da igual que te vayas un viaje a Segovia o que te hagas un viaje alrededor del mundo. Lo importante es conseguirlo para que tú seas feliz. Perfecto. Otra cosa que se confunde mucho es la insatisfacción personal. Digo, ¿cuándo voy a estar totalmente satisfecho con mi vida? ¿Cuándo voy a estar totalmente feliz al 100% con la vida que tengo? ¿Cuándo voy a estar al 100%? La gente siempre pregunta eso. Al 100%. Al 100% no hay nada. Nunca vas a estar satisfecho. Seas una persona ambiciosa o no lo seas. Porque es normal. Nada te va a hacer 100% feliz. Tu vida no va a ser nunca 100% feliz. Porque si no, sería una estupidez. Porque si no, estarías amargado. Si eres 100% feliz un día y lo tienes absolutamente todo lo que quieres y lo que tienes y todo lo que haces, lo haces al momento, imagínate que puedes hacer cualquier cosa en el mundo. A la semana ya estarías aburrido. No tiene sentido esa vida. El ser humano necesita esa contradicción. Estoy feliz con lo que tengo, pero quiero más. Quiero más porque no tengo lo que tengo. Y así estamos entretenidos permanentemente en nuestro ridículo día a día. Entonces, no nos obsesionemos con la felicidad al 100% porque la felicidad al 100% lo único que te va a hacer es ser infeliz. Y además no existe. Es muy, 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 muy difícil llegar a tener todo, absolutamente todo. Y en cuanto lo tengas, a los dos días estás aburrido. Con lo cual, la felicidad al 100% dura poco. Esta es, como siempre, una de las teorías que tengo yo sobre las cosas. No lo veáis como algo definitivo. Entonces, si es que importa, si es que os importa mi opinión en algo, ¿no? Entonces, yo, para resumir un poquito. Ser felices con lo que tengáis. Si queréis más cosas, luchar por ellas. Olvidaros de la gente que dice que lo material no importa. Sí importa, porque vivimos en un mundo capitalista, no en Corea del Norte. Y otro día hablaré de Corea del Norte que es muy interesante. Bueno, vamos a abrir varias secciones en Aprende Emprendedores sobre cosas muy, muy, muy interesantes y entrevistas muy peculiares. No solamente empresarios y emprendedores. Así que estar muy atentos. Entonces, continúo, que si no se me va la olla. Ser felices con lo que tengáis. Ser, si queréis más, buscarlo y luchar por ello. Tener en cuenta siempre que hacer un diagrama sobre lo que os va a hacer felices es muy importante. Es súper importante tener un diagrama y una estructura de lo que os va a hacer felices. Esto, 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 esto y lo otro. Que lo consigáis. Es que no vais a ser felices al 100% con eso. Eso también tenéis que entenderlo porque si lo entendéis vais a ser todavía más felices que si vuestros objetivos, vuestros propósitos en la vida cambian. Tenéis que saberlo porque muchas veces dice la gente, no, es que no sé ahora mismo por qué no soy feliz. Que bueno, pues porque quizás los propósitos no los estructuraste bien en una hoja y estás yendo por un camino equivocado. Así que lo más importante es tener una buena estructura para la felicidad. O sea, sean los objetivos que sean, pero que tenéis que conseguir en un corto plazo, que es importante, no un largo plazo. Siempre corto, medio plazo. A largo plazo eso, eso ya hablaré otro día de los objetivos a largo plazo, pero eso más bien pueden ser financieros, pero vitales. Hay que estar espabilado porque la vida se va rápido. Y bueno, estamos aquí muy poco y algún día se acaba. Entonces, estructura de los objetivos, consecución de objetivos, eso también nos lleva a la motivación. También hablaré de la motivación en otro vídeo, que me encanta el mundo de la motivación. Y después tener en cuenta, y lo más importante cuando os tengáis, que no vais a ser felices al 100%, absolutamente con nada. Así que aprende emprendedores, con este día fantástico me despido de vosotros. Y os mando un beso, un abrazo y un gran día. Hasta luego.